El gobierno de Japón a través del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF entregó al Ministerio de Salud de Nicaragua equipos para garantizar la recepción, conservación, manejo y distribución de las vacunas en respuesta a la pandemia del COVID-19. Según Eduardo Gallardo, representante adjunto de UNICEF Nicaragua, con esta entrega inicial de insumos para fortalecer la cadena de frío de las vacunas, fortalecerán los esfuerzos que realiza el Ministerio de Salud para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Además, el fortalecimiento de la cadena de frío es fundamental para el acceso equitativo de la población a las vacunas, inclusive en los lugares más alejados del país. El funcionario agradeció la confianza que han depositado en UNICEF tanto el gobierno de Nicaragua como la Embajada de Japón. Los equipos donados por el gobierno de Japón al MinSA a través del UNICEF serán distribuidos entre los 19 silais del país. Los sistemas locales de atención integral en salud administran 150 unidades que podrán funcionar de acuerdo con los requerimientos de la vacuna del COVID-19 para beneficiar a 1,200 mil personas. Según el embajador de Japón en Nicaragua, el señor Yasui Sasuzuki, este donativo reforzará la larga experiencia que tiene el MinSA de Nicaragua en los programas de vacunación rutinarios. Para Japón es muy importante participar en los esfuerzos del mundo para la lucha contra esta pandemia, incluyendo COVAX Facility. Por ello, apoyando a los países con diferentes proyectos, agradecen el incesante esfuerzo de UNICEF para realizar este proyecto. Los equipos fueron entregados al MinSA con el fin de garantizar temperaturas óptimas para la conservación de las vacunas. El donativo consistió en 600 termos de 2.7 litros, los cuales se utilizarán para el transporte de vacunas durante las jornadas de vacunación. 600 indicadores de congelación eléctrico Freezer-Tag, los cuales se utilizarán para monitorear la temperatura en las cajas frías en las cuales se transportarán las vacunas durante las jornadas de vacunación. También 600 termómetros para monitorear la temperatura de los freezers utilizados para almacenar las vacunas. 78 cajas térmicas de 20 litros, más de 3.552 packs de fríos, 70 paquetes fríos de 0.6 litros. La efectividad de la vacuna depende de que se asegure su conservación a las temperaturas adecuadas durante el trayecto que recorren desde el punto donde las fabrican hasta los puestos de vacunación. La entrega de estos equipos, que refuerza la cadena de frío del país para la conservación y distribución de las vacunas, es parte del esfuerzo complementario del gobierno de Japón y COVAX Facilit, orientada a promover el acceso equitativo a las vacunas a través de UNICEF. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.